No, no, no. El pendejo, ¿otro video? Espérame, espérame, pero... ¿Pero es que será algo, no? Ándale, el pendejo 22. ¿Pero el pendejo 22? 22? Ay, ¿cómo lo haces? Y andamos otra vez con el... Con el pendejo... ¿Cómo dice que se llama? Jalim Jalim Jalamela. El pendejo de Arabia. Tu amigo dice que él se llama... Vení Jalamela, vení Jalamela. Tu amigo, el otro. No, ¿comprende? Si dice que vení Jalamela. A la verga, pendejo. Ándale 22. ¿Cuánto? 22. Ay, mi amigo, si cada vez tú... Ándale... Ay, hermano. ¿Y un mecanico? ¿Qué? Mecanico. ¿Qué se van a querer? Un pendejo. No, mejor una burrita. Pendejo. Pendejo. Pendejito. Poquito, mucho. Poco. Poco. Gracias. No, no, no. No, no. No cam... No camio. Ay, no camio. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Ok, 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 ok. Ok, ok, pendejo. No, no, no. Ay, pendejo. Cambio, pendejo. Cambio, pendejo. Cambio, pendejo. Adiós, pendejo. Adiós, pendejo. Adiós, pendejo. Adiós, pendejo. Adiós, pendejo. Adiós, pendejo.